Esta noche la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León definió, siguen las cosas rarísimas en la política mexicana, definió como mejor fecha para la nueva elección, para ver quién va a gobernar, quién va a ser el alcalde de Nuevo León. ¿Qué fecha? El 23 de diciembre, tampoco es broma. La nueva elección de presidente municipal en Nuevo León va a ser un día antes de la Navidad. Las campañas van a ser del 5 al 19 de noviembre. Hay que recordar que hace un par de semanas el Tribunal de Diciembre, corrijo, hace un par de semanas el Tribunal Electoral Federal anuló las elecciones en ese municipio. No es broma. La elección para alcalde de Monterrey será el 23 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!